El sábado tenemos una fecha del torneo juvenil, la tercera fecha. Recibimos la visita de Belleville, que juegan los chicos de 14 a 17 años. Son esas dos categorías a partir de las 13 horas, porque se hace temprano el partido por las distancias. Tienen que después volver, son 300 y algún kilómetro. Así que los esperamos en el predio, esperemos que tengamos un lindo día y a ver a la familia de los chicos. Invitarlos a todos, a que pasen un rato ahí viendo a sus hijos, a lo que sea, y que tengan un buen sábado. Hugo, ¿son dos partidos los que se van a jugar? Sí, se van a jugar dos 7, uno que sería la M1 y la M2. Y después se juntan todos y hacen un partido de 15 en la cancha completa. Bueno, eso ya está hablado con todos los equipos, porque no hay cantidad de jugadores para completar una sola categoría. Así que se juega los dos 7, que sería oficial. Y después juegan, se juntan todos los chicos y juegan en esa categoría, ¿no? De 15 en 15. Así que vamos a tener alrededor de una hora y media de partido, más o menos. Hugo, bueno, aprovechamos para hablar, ya dijimos con Juan sobre el tema de lo deportivo, pero institucional hemos visto, bueno, que de a poquito va creciendo el club, han hecho el cerramiento de lo que es el salón. Sí, así es. Bueno, con ese dinero que nos llegó desde el gobierno de la provincia y de la municipalidad, más todo lo que venimos haciendo, los trabajos para juntar fondos a nivel local, hemos logrado poner las aberturas. En el día de ayer han terminado, hemos hecho el portón. Y si Dios quiere, este domingo o el próximo, no sé, porque dependemos de algunas cositas, vamos a hacer el piso. Estamos buscando de abaratar la mayor cantidad de costos posible, así que creo que el piso lo vamos a hacer entre todos nosotros. Hay algunos chicos que tienen algo de conocimiento, así que para poder mantener un poco más de dinero, ¿no? Que no se nos... porque se nos está yendo mucho en lo que es viajes. El fin de semana pasado que tuvimos viaje a la Carlota y al Aero, los costos son muy altos, a los chicos no se les puede cobrar mucho, así que, bueno, es la forma de ir pudiendo hacer algo. Así que ya si Dios quiere, haciendo el piso, nos va a quedar ya el saloncito cerrado. Este cerramiento, bueno, va a permitir que en verano estén cobijados por el sol y que en invierno por el frío. Exactamente. Ya nos ha cambiado mucho con poner el portón este fin de semana que hubo partido. Y bueno, y ahora con el tema de las aberturas ya prácticamente está todo cerrado. Nos faltan algunos detalles nomás, pero estaría todo cerrado. Y ahora vamos a ir por el tema de los baños, para ir haciendo por lo menos un baño como para tener, porque, bueno, es de suma utilidad eso, ¿no? Hubo, por último, que hay en vista algún evento para recaudar fondos. Bueno, estamos... o sea, una de las cosas que más estamos haciendo son polladas, que es lo que más sale y la gente también colabora, así que ya estamos pidiendo fecha para una próxima pollada. Y déjame agradecerle a la gente que nos ha colaborado para todo, con el tema de las firmas locales, para hacer el cerramiento, del portón, todo eso. Y bueno, y estaríamos necesitando alguna bolsa de cemento, así que si alguno ha quedado con ganas de colaborar en algo, tenemos una cuenta ahí en el corralón de nuestra localidad para que nos colabore, ¿no? Así que desde ya, muchas gracias a todos.